Música A mí sé llorar, llorar, y otras veces sonreír A mí sé llorar, llorar, y otras veces sonreír Música Ambiciones con locura Lo que no sé de tener Más millones con locura Lo que no sé de tener Que ellos confiar y confiar En lo que no puede ser Que ellos confiar y confiar En lo que no puede ser Y esperar que cualquier día El día que se nos desvendé Y esperar que cualquier día El día que se nos desvendé El día que se nos desvendé El día que se nos desvendé No ambiciones con locura Lo que no sé de tener No ambiciones con locura Lo que no sé de tener Que ellos confiar y confiar En lo que no puede ser Que ellos confiar y confiar En lo que no puede ser El día que se nos desvendé El día que se nos desvendé